Ya chicos, somos TheFantasyFeleb y venimos a lo que serán los últimos episodios de Overcooker, yo soy Izadal Y yo soy Kuyo, hoy vamos a hacer esta presentación estándar pero para todas las fases porque tenemos planeado hacer un capítulo por fase Porque esto es un... un añadido en DLC Un DLC Si, son como 6-8 fases, entonces vamos a subir un vídeo por fase y así se alarga más El quita nieves 200 puntos Pero aunque ya no se ven ingredientes, mil perdidos por ahí Imagínate, imagínate esto con 4 personas Que sí, que das a más, o sea, en teoría das a más porque sois 4 personas Yo creo que es más caótico Yo pienso que te baja antes en la velocidad de los pedidos porque cuando jugaba yo solo me iba más lento No, perdón, ¿me iba más lento? Sí, me iba más lento todo Es que yo creo que es más caótico A ver, en teoría cada uno puede hacer sus pedidos Yo tengo que cortar y tú tienes la olla Vale Bueno, pues... Yo tengo Ah, sí puedes cortar, coño Sí, pero no tengo carne Pero te mando una, para que me ayude ¿Por qué? Pero, pero yo estoy abajo Estaba abajo Pero tienes arriba No, pero que me la des a mí, que me la des a mí Y te doy esta patata Que te hace falta Para el segundo pedido En el segundo pedido no te puedo ayudar más Únicamente que me des algo para cortar Pues... Oyo WTF Eh... Cuyo... Envías esto, por favor Y dame cosas para cortar bien Eh... Ya iba a enviar la olla Muy bien Mete esto antes de crear una granja No, 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 no Necesito si necesito luego que necesito No, como mucho si quieres hacerme sentir útil Patatas Vale, ya he encontrado el punto jodido de esta fase o dios mío cuyo aportar por corta corta una década la metemos en tu olla médico de tarde que me está metiendo para la izquierda y ya tienes ahí todo vale ya se consigue pero que se cuando se gira si se consigue la construcción del fuego así que estar atentos y envía esto también hay que ver botando las patatas con el segundo pero puedes enviar ya la olla calle arriba y ten cuidado vale perfecto te has quedado en el lado correcto necesitas algo a me puedes mandar las cosas para preparar si quieres cuando haya cuando estén ahí los dos platos mándame para preparar vete cortando lo que puedas cortar necesito no de lo que no te puedes hacer esto con el otro necesito un plato para enviar eh por cierto esto se va a girar esto es para para las eh tu yo saca la olla de ahí te hacen falta cebolla y zanahorias puerta 3 2 cebollas y una zanahoria yo voy a hacer el ultimo porque no puedo hacerlo y si me puedes pasar una cebolla de mientras me la ha es por darle utilidad a la carne para darle sabor ¿no? mierda ahí te habría que fregar eh eh no 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 me habia venido por esta lado porque te ibas pa la izquierda no 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 bueno pues ahora tiramos bueno vamos a ir costando lo que me está oa ver si llego nada que no jajaja cagada jajaja podien pedirle el fuego por este lado Puyo, te vas a quedar... ¡Apagalo! ¡Dios, tíctor! ¡Ya! Pero, no hay ninguna de dos te voy a hacer, me falta una zanahoria No, no, yo he hecho al azar Vale, Puyo, ¿puedes tirar eso de arriba, por favor? Está un poquito quemado, demás ¡Qué horror! ¿Algo con zanahoria, sabía? Eh... Sí, y con una patata ¡Con una patata no tengo! ¡No, no, no, no! Bueno, ya tienes que cortar todas las patatas Puedes ir haciendo lo que puedas hacer Aunque no sea antes, me pides lo que te agafas Te voy zanahoria, ¿qué? Ah, no me digas un equivocado No, te falta una patata, pero qué pelado Toma Bueno, además que necesito... Tú, tú y yo no necesitamos platos Uy, esto se va a cambiar No sé dónde vas a quedar No, quédate, quédate arriba No pasa nada, arriba no queda nada mal pues A ver, ¿algo con zanahoria? Mierdazo, eso no tengo platos Eh... Podemos hacer el de dos zanahorias y una cebolla Y así ya queda hecha ¿Sabes una zanahoria, cuyo? Ya estamos No, no, pero si todo Uy, no Mételo en la agua ya Y luego simplemente hay que ponerla A ver, voy a intentar quedarme en este lado ¿Tú qué la tienes? Vale Te voy a fregar esto, metelo en el fuego, por favor Te voy a enviar ahora las cosas, a ver Te voy a enviar un plato para enviar Puyo Te voy a acercar el otro para que lo dejes por ahí Vale Eh, bueno, de hecho pues enviaré a los dejes ¿Qué hay que hacer ahora? Patata, cebolla y carne Se va a cambiar esto, ¿eh? No se te vas a quedar tú Arriba Sí, necesito carne, necesito una carne y una de patata Y te voy a preparar Una que es solo una cebolla y una zanahoria Y así ya lo tengo A ver si no da tiempo al dejar estos dos Mierda, no nos va a hacer lo que hay que esperar Puyo será rápido Pero no va a dar tiempo 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 No, que va a quedar No, es que siempre me quedo al lado de la cinta No, es que siempre me quedo al lado de la cinta Ya van dos veces Da igual, era una suya igual Y yo, es que ponimos seis pedidos Man que dice Bien, me pido el muñeco de nieve Hazme un muñeco de nieve El reno y el muñeco de nieve Yaaaah